Nada de todo eso se ha escuchado Buenas noches y bienvenidos A RollenFamilia Donde cada día es peor Y lo conseguiremos bien Cada día vamos a peor Y seguirá espeorando, haremos todo lo posible Vale, no voy a contar otra vez No voy a contar otra vez La movida que estaba contando Pero Hemos tenido muchos problemas técnicos Así que os agradecería a los cuatro que estéis pendientes Desde el chat, por favor, porque yo no puedo Estoy ya que no doy para más No tengo la sesión preparada, la tengo medio preparada A ver cómo va Pero bueno, decirle a la gente que Disculpas por haber tardado otra vez en empezar Pero me han dejado tirado en los groños en autobuses Y luego una historia muy larga que no se había escuchado Vale, mamá, ahora que nos oyen Como lo anterior lo voy a quitar del vídeo ¿Quieres enseñar otra vez lo que has enseñado antes? A ver ¡Me encanta! ¿Y lo vas a colgar en serio en casa? Por supuesto Igual Mira, mira, mira qué bonito Mira, mira, aquí arriba Ahí arriba va a quedar muy bien Muchas gracias, nuevo auditor Por los dibujos tan chulos que nos hiciste Y el talco con dibujo de Agatha Ruiz de la Prada Tenemos talco Eso que nos falte Y ahora es cuando esto me va a fallar Por el talco Por el talco Por el talco, tengo agua No he cenado Decirle a la gente que cenaré delante de sus caras Un bollo preñado increíble Y si os parece Vamos a darle leña al mono ¿Estáis todos ya en Roll20? Sí Lo que falta es la cerveza Me falta alguien en Roll20 Me falta, según esto, Carlos en Roll20 Yo estoy en Roll20 Dale a la game Dale a la game Perdón, perdón No estaba esto, no me acuerdo No me acuerdo como era, maldito No pasa Fine Games No, Roll20 Creo que os he puesto a todos en vuestro sitio correcto del skin del stream De casualidad Porque el ritmo que lo he hecho Pues está buenísimo Nada, claro Vale Vale, vale, vale Por ahí un ventilador que hace mucho ruido Será el mío seguramente No, pero no pasa nada, Carlos Que sepáis que nos estamos muriendo Si hay ruido por ventiladores Se hace un calor que flipa Os imagináis el calor que hace en Cádiz Logroño también es bastante horrible Ya debería haber llegado el otoño Y no Vale, sigo sin verte ¡No te lo metes! Sigo sin verte, Carlos Estoy, estoy Es que además No, no estoy Además de todo lo que tengo que controlar ya Como de costumbre Hoy he decidido Que las partidas ganarían Si le metemos música de ambiente ¡Ofú! A ver Vale Flojita A ver, a ver Flojita os la podéis En Roll20 En las opciones La florita de entrada Si os suena muy alto La podéis bajar ¿Vale? Tenedlo en cuenta ¿Oís pajaritos? No No Sí Yo, perdón Yo si me meto en el Chrome Dejo de escucharte, Samuel No sabes por qué Ah, vale No sabes por qué Si te metes en el Chrome O sea, que si abres Roll20 para Abro el Chrome Y me meto en Roll20 De repente Como no te escucho Vale, es posible que Ah, ya no escucho unos pajaritos Y agüita Ah, vale Sí, ya ha salido Vale Ah, ya estoy Vale, vale Vale, eso es otra cosa más Que va a salir mal ¿Vale? Esta noche No os preocupéis Venga Bueno, la gente del chat Si veis que me dicen Que está demasiado alto Lo que sea Me avisáis ¿Vale? Sí Vale Cuando les conocimos Brion, Kenia, Colvin y Moon Acababan de empezar a trabajar Para un cuerpo de mercenarios Al sur de las tierras sin rey Llamado La Vigilia Para ayudar a un pueblo cercano La jefa de La Vigilia Les había enviado a investigar Un pequeño campamento orco Que estaba inquietando a los habitantes Y que resultó ser una tapadera Que los orcos habían montado Para ocultar un palacio enterrado Que había aparecido allí Mágicamente Unos días antes Tras conocer un pequeño ladrón suelo Llamado Sendak Que les ayuda Se metieron en el castillo Y tras una batalla extenuante Conocieron a Thandor El dueño del castillo Un hechicero especializado En teletransporte Que había traído el castillo entero Por accidente Desde la lejana ciudad de Izer Thandor ofreció a los aventureros Algo de dinero Y unos objetos mágicos A cambio de limpiar el castillo De la amenaza de los orcos Y la criatura que los libera Pero la diosa fortuna tenía algo distinto preparado para ellos Mientras Brion trataba de hacerse amigo de Arno La pantera negra mascota de Thandor Para que les ayudase El joven Sendak encontró Y logró abrir un pasadizo secreto En los pasillos Que les llevó al despacho privado del hechicero Allí De nuevo Con la ayuda del pequeño semielfo Lograron abrir la caja fuerte de la casa En la que encontraron Títulos monetarios De la ciudad de Izer Por una cantidad de dinero Mayor De lo que la mayoría de la gente Llega a ganar En toda una vida Escorpión de Sarcoí Sé que en persona Fuera del personaje Habéis hablado De lo que queréis hacer Pero vuestros personajes No o no mucho Para ponerlo en situación Estáis Dentro Del despacho todavía ¿Vale? Estáis ahí Rodeando un poco Estos papeles Mirándolos Sin saber muy bien Qué hacer Y con vuestra vida Cambiando En tiempo real ¿Qué queréis hacer? Y Si puede ser Que la conversación Lo tengáis en personaje Mejor Bueno Alguien sabe exactamente A ver La La del vino blanco Es que yo Seamos serios Yo de hecho De papeles No entiendo mucho Yo casi no sé ni leer Necesito que me explique Qué es lo que tenemos delante Un momento Por favor Pues Son claramente Títulos O bonos De propiedades Que en sí mismos No tienen valor Pero Que me imagino Que se podrán Convertir en metálicos Si encontramos Una persona Entidad O institución Que nos lo permita Todo eso es correcto Que Que vida Hablaste De verdad Alguien tiene el respirador Ahora muy a tope Contra el micro Perdón Hay alguien Hay alguien Hay alguien que está Fastidiándolo todo Con ruido Intentando no morir De calor Y podemos saber De dónde están Esas propiedades O de dónde son Esas propiedades Kenneth Un momento Un momento Un momento por favor Bueno Si hay Unas ciertas Localizaciones Pero ya Conocer Mi pequeño Conocimiento Del mundo exterior A mi tribu Y por lo tanto No os puede Es curioso Kenia Porque Brion ¿Qué haces? Tu cámara De control automático Es que Eso hay que explicarlo Porque esto Es lo que saldrá Muy mal Kenia Es muy curioso Porque cuando ves Los billetes Son como billetes ¿Vale? Y ves el logotipo El escudo De una ciudad Que conoces En la que no has estado Pero que conoces Que es Izer Que está Tú vienes De una tribu Del desierto infinito ¿De acuerdo? Ese desierto Termina En toda una costa ¿Vale? Y en esa costa La capital La ciudad más grande Es Izer Izer Y Z E R Y estos son Pues eso Unas 1300 Piezas reales En Dinero De Izer En No recordaba yo El nombre de esa ciudad En denominaciones diferentes Tenéis De De 100 Piezas Tenéis Billetes de 100 Tenéis Un montón De billetes De 20 Y 10 ¿Vale? A ver Una pregunta Kenia Y así Dicho En Yo es que De dinero Te digo ¿Cuántos ¿Cuántas vacas No puedo comprar Con ese dinero? Más de las que existen En el mundo conocido Brión Brión Igual No hay Igual Te has pasado Pero bueno Bastantes Te podrías comprar El concepto Una gran cantidad A ver Hay que hacer Que Brión Entienda La cantidad Claro Muchos Muchos En animales Porque él Como piensa en animales A él hay que traducirle Todo a animales No se lo puedes traducir En Muchas y pues a mí así en principio me interesa es decir, yo quiero buscar mi bosque, estoy buscando mi bosque, pero hombre una ayudita a Big John si me das el dinero equivalente a 100.000 vacas me vendría esto, venda entonces yo creo que deberíamos plantearnos ir a, ¿a dónde he dicho que era? Izer, Izer 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 ¿Alguien sabe a qué distancia está Izer de aquí? No tengo ni idea, no lo habéis sacado del bosque Lo sabríais ¿Quién ya lo sabe? Os voy a decir exactamente El problema de Izer no es tanto la distancia en sí como que para llegar o bien cruzas las arenas infinitas o bien en barco cruzas el mar del viento Ninguna de esas dos cosas tiene un nombre irónico, se llaman así ¿Por qué? Ninguna de las dos cosas es agradable Y no hay una sucursal de Izer en algún sitio Banco Futural de Izer ¿Quién quiere hacer una tirada de inteligencia? Para ver cuánto sabe Esto quería hablarlo, esto quería comentarlo Hay que optimizar las tiradas Si estamos los cuatro juntos en algún sitio y hay que tirar algo el que más tenga y punto Dijo Colby Dijo Colby con su inteligencia Igual Pues tiene que ser Kenia Esa observación la podrías haber hecho dentro del personaje Tiene que ser Kenia que se habrá dado cuenta ahora que no tiene los dados Mira la cara de Kenia ¿Cómo pasa el dato? Tiene los dados Tiene los dados y cara de superioridad Sí, sí Vale, ¿qué te parece? Porque ya se siente ¿Qué quieres hacer una tirada de inteligencia? Tienes que tirar el dado Ya sabes, tirar el dado de 20 y sumar tu modificación de inteligencia Que debe ser más 3, más 4 Tirar el de 20 Es el más gordo 9 Ay, manita, de verdad Y tu inteligencia es más 3 Es decir, 12 Más 3 Es Es Son A ver Efectivamente Izer tiene embajadas y cosas así ¿No? Tiene presencia en otros en otros imperios Pero ¿Creéis que ¿Crees tú, Kenia que posiblemente el problema no sea tanto el encontrar a alguien un organismo? Porque hay bancas ¿Qué le pasa a la cámara de mi hermano mayor? No lo sé Es que se ha puesto una cámara de control automático que lo detectas y se mueve Y cuando respira fuerte y cuando respira fuerte pues se mueve Se va a quedar así Va a quedar así El problema no es tanto El problema teóricamente no sería tanto encontrar un sitio en el que cambiara el dinero Porque puedes ir a la banca del imperio de Antel o del imperio de diferentes lugares que puedan tener tratados comerciales con Izer e intercambiarlo El problema más es ¿De dónde ha salido esto? ¿De qué? El problema ahí va a ser cuatro mercenarios que aparecen Economía sumergida Un mogollón de piezas reales Pero bien Eso lo podríais ¿Tú crees que bueno que Sí Sobornar a alguien Siempre habrá un broker tiburón Siempre está Siempre está el agente los criminales Siempre está El corrompido En fin El que se va a llevar el 25% Es Calma con los porcentajes de momento No desineas No desineas Al máster y medio Diciéndole Calma Calma No empecemos quitándole dinero a a Curvein porque vamos a acabar muy mal Chicos Entonces digo yo una cosa que tenemos un problema El dueño de la palasta está allí Claro Y hombre es un mago es un tío poderoso que teletransporta palacios En principio robarle más de 100.000 vacas a un tío que teletransporta palacios a través del espacio-tiempo Igual la venganza puede ser terrible Habrá que plantearse qué hacemos con Thunder Sendra dice Estamos hablando de la tarde Sí Que hable Curvein Que hable Curvein Estamos hablando Curvein lo hace en varias circunstancias Con Curvein Y tener todo su dinero cuando él no quiere es una de ellas Es una de ellas Es una de ellas Sin ningún problema A ver Sendra A ver Sendra He querido Chiquillo Te yito No es matarlo así y Es quitarlo en medio Vale Vale Estamos todos en la guardia Entonces Yo Yo prefiero llamarlo No dejar testigos en la retaguardia Perfecto Estupendo Entonces Quiero saber Quiero saber por turnos específicamente cómo se siente cada uno de vuestros personajes respecto a todo esto A mí personalmente ya que te digo a mí me preocupa la pantera No, no, no Cómo se siente respecto a la idea de robar todo este dinero y posiblemente matar a su dueño A mí robar este dinero me parece bien y matar a su dueño me parece mal Un nombre de emociones sencillas A mí me Estoy preguntando por los conflictos si os genera algún conflicto si os parece bien Por ejemplo yo a Colvin lo veo más este dinero me lo cargo Colvin está en su falsa Yo a mí me parecen mal las dos cosas pero ya he aprendido a ponerme al nivel ¡Zauska! ¿Y qué opinas que tenía de todo ese dinero? Porque si no no creo que se fuera Pues me va a dar la posibilidad de cumplir un sueño ¡Bum! ¡Bum! La cuarta parte de ese dinero le da la posibilidad de viajar y de muchísimas cosas que haría tiene una tiene cargo de conciencia con la posibilidad con el hecho de matar a Zandor pero ella es consciente de que hay cosas que hay que hacer igual que estaba en la vigilia tenía que matar orcos y tenía que tiene que pasar por determinadas cosas y se entiende que forma parte de de lo que debe hacer aunque realmente tiene su parte de de entender que no nos ha hecho nada y de hecho estamos faltando a la palabra que le hemos dado desde el principio le estamos robando todo el tiempo todo lo que hemos pillado por todas partes pero llegado a este punto sí si ahondo un poquito más una vida por dinero no me parece bien no tiene sentido para mí mandar a alguien por dinero pero también reconozco que una vida tampoco tiene mucho valor para mí lo cual es solo una persona en mi caso si en mi esquema mental si entra la posibilidad de alguien que me está que me genera un problema me lo puede generar en el futuro cargármelo no pasa nada lo inserto como una brocheta rápidamente y tengo miedo de preguntar pero Colvin Colvin hizo esto con gente a la que apreciaba y quería con lo cual imagínate encontrar esa cantidad de dinero y encontrar un obstáculo pues así que lo tiene hecho desde el principio vale se queda un poco a la expectativa de ver cómo reaccionan los demás por si igual no sé es demasiado lo que está pensando pero lo que está lo tiene muy claro es un trámite Colvin está entonces lo descuartizamos o sea sí ¿no? pero entonces ¿puedo encargarme yo directamente o cómo va esto? con el hacha ya haciendo como el ademán de ir para allá sí entonces sí vale venga bueno pues lo digo en serio si nos lo vamos a la pantera esta esta amiga suya yo digo por aclarar la pantera se quedó arriba de las aclareras ¿vale? no estaba pero tenemos que subir tenemos que subir de espaldas tenemos que subir de espaldas entonces no subir a lo mejor subimos bien no sé tenemos que subir ir al despacho de Colvin y darle matariles yo voto porque uno de nosotros se quede con la pantera no vaya a ser que el tío diga ah meriéndate a uno de estos y se ponga tonta la pantera ¿me explico? yo me giro miro a Senda y le pregunto ¿tú te vendrías con nosotros? sin duda sin duda un momentito Mou Mou tú tienes que decirle a Senda si quieres que sea con nosotros la verdad bueno acaba acaba de escuchar que vamos a matar un tío y que nos vamos a quedar pero no ha escuchado no ha escuchado que vamos a abandonar los escorpiones alcoiris y nos vamos a abandonar la vigilia bueno pero vamos a ver tampoco lo hemos decidido estamos hablando de coger la pasta estamos cogiendo la pasta y yendo a volar y yendo a matar a Santos hasta ahí de donde yo vengo de donde yo vengo no ves una pieza noble casi nunca sobrevives gastando cientos y cientos de piezas comunes estamos hablando de de tener una vida mire como está vale yo quería exponer quería exponer que si podéis concedérmelo no me gustaría tomar parte en la ejecución del acto para que corra el riesgo es innecesario claramente si nos importa me encanta me encanta vale había perdón había además de la necesito recordar había los títulos nobiliarios estaba la gallesta mágica quedamos sí que me la había que me la había quedado yo una piedra pulida una piedra pulida redonda un canto rodado redonda y yo no tengo anotado nada más en la caja fuerte eso es lo que había luego había dos pociones en la mesa de alquimia no sé si las tenéis apuntadas dos pociones y un líquido de bluzco pero las cogimos sí tú las cogiste sí lo cogimos todos no sé quién lo lleva pero alguien lo lleva si no os lo apuntasteis es problema vuestro oye ¿sabemos lo que es la bola? miramos e intentamos saber lo que es la bola le dimos unas pocas devueltas pero no el tema de eso todos los objetos mágicos todos los objetos mágicos necesitan ser identificados eso os lo puede hacer un hechicero cobrando una hechicera de nivel 2 al azar yo puedo hacerlo eso ¿tú tienes identificar? yo creo que sí nivel 1 identificar ese menudo identificar ese menudo ¿no? no creo que creo que que es de hechicero y que Kenyan no lo coge pero si todo va bien como ya os he comentado antes posiblemente hoy subamos a nivel 2 y entre los hechizos nuevos perdón Kenyan podría cogerse identificar identificar todo además sin gastar poder detectar magia detectar magia es diferente de identificar si detectas algo mágico puedes usar una acción para conocer las claves del conjunto u objeto correcto ¿quieres hacer eso? espérate un segundo voy a pelearme primero con Thunder por si me hacen falta los puntos de ¿cuántos puntos de poder te quedan? me descansamos los dos no, al descanso no te mejora ni el poder ni el esfuerzo solo la salud pues el esfuerzo me quedan 0 concretamente vale ya tenía uno ¿verdad? uno vale ¿qué hacéis? bueno vamos a por fondo lo que es pillamos todo y vamos vamos para la puerta ¿no? antes de ir habrá que hablar de lo que le vamos vamos a hacer pues mira yo te voy a decir una cosa lo que hay que hacer cuando vas a golpear a alguien y tienes que obtener ventaja es hacerle una pregunta sí que se lo iba a decir una porque cuando le haces una pregunta a alguien él se cree que va a responder no espera una hostia con lo cual lo pillas a comentar la distracción vamos yo la del cebo la del cebo la del cebo yay pues bueno nos vamos a la puerta a ver cómo salimos de aquí Samuel ¿hay alguna posibilidad de hacer la del cebo nivel no tirar ni dado? o sea quiero decir si por lo que sea le distraes mirando para allá y yo le cojo del cuello y lo estraculo ahí no hay o sea no tiene no tiene sin duda puedes intentarlo puedes intentar lo que quieras yo intento distraerlo tiro para distraerlo y si lo distraigo le da la ventaja y si no se te oye ahora como con el cobarde por si ha cambiado algo ¿a mí? sí por si ha cambiado algo volver he puesto esto vale no pero lo habías puesto antes ha sido un momento que se ha escuchado como un ruido y me ha pasado ahora ya era un cable y lo has tocado bien era eso a ver habla ¿era eso de verdad? era eso sí era eso de verdad era el el libro encima del teclado pues sí sí eso es que te estamos escuchando probablemente te estemos escuchando por el micro del portátil y no te has dado cuenta pero es igual no toques nada vale no toques nada y no tapes el nada eh venga respondiéndote Colvin eh podéis hacer lo que queráis tú no sabes tu personaje tú haz lo que para tu personaje tenga sentido si él cree que agarrando al otro del cuello y clavándole el hacha va a morir hazlo yo arbitraré y si todo va bien todo irá bien el combate es una abstracción si no llegáis al combate pues de puta madre vamos yendo vamos yendo vamos yendo y vamos hablando vamos a las calles a ver cómo sale dejáis atrás el dormitorio el despacho tal cual hemos cogido las pociones hemos cogido las cosas un bote de un líquido gris áceo una ballesta un montón una piedra una piedra un montón de billetes y fuera el cerillo el cerillo yo llevaba el escudo y la espada larga y efectivamente un escudo y una espada larga de momento puedes utilizarlos con normalidad vale como espada normal larga y escudo normal más dos vale esto aumenta tu clase de armadura en dos de acuerdo vale no interfiere no interfiere con tu habilidad de resistencia salvaje vale exacto vale y y la espada la puedes usar a una o dos manos pero si llevas el escudo no puedes usarla a dos vale y hace el mismo daño hace un poco más de daño la espada a dos a una mano hace un dado de ocho a dos manos hace un dado de diez espera un segundo perdón dice Paloma en el chat que somos cuatro que eso es bullying vale me limito a transmitirlo yo soy muy de bullying somos unos mercenarios que vamos por la pasta o sea igual hasta lo reconocemos hasta lo reconocemos fíjate en defensa en defensa de mis jugadores que van a hacer algo que va a ser horrible eh sé que esta decisión esta meditada que habéis pensado mucho en esto que lo habéis hablado largo y tendido y que no veis otra opción que os vaya a resultar más interesante ojalá fuera ojalá fuera bullying y el rol y el rol está para estas cosas subid la escalerita y arriba os está esperando Arno mirándoos con curiosidad curiosamente ahora podéis volver andando derechos bien que voy a eso bien después la pregunta después la pregunta que le vamos a hacer ante vosotros ¿cómo coño he hecho lo de la escalera? cruzáis llegáis al rellano recordad que el pasadizo se abría hacia la derecha con lo cual ahora tenéis a la izquierda el pasillo con las mismas dos puertas una que sabéis que es el dormitorio de Zandor es la que está más lejos de vosotros y otra que sabéis que es un baño ¿se puede quedar Kenia con la pantera en el baño? ¿quiere estar amable Kenia? si no te importa ya que no quiere participar en escarnio que vamos a hacer ¿con el animal negro? es que igual el animal se nos abalanza bueno y Zenda se queda aquí contigo ¿vale? Zenda quédate con Kenia protegiendo la retaguardia como digáis ¿vale? si señora pero entonces a la puerta la puerta ¿qué puerta? todas las puertas lo dejáis en el pasillo digamos si aparece alguien grita fuerte de acuerdo eso ahora el resto Brion Moon y Colvain seguís por el pasillo encontráis la silla que había al lado de la puerta abrís la puerta entráis ¿quién entra primero? ¿en qué orden entráis? ¿qué hacéis? amistosamente debería entrar alguien que no fuera yo para no imponer entro yo entro yo primero entra Brion y Zandor está haciendo algo en una mesa se da la vuelta oh ¿ya han vuelto? ya que pronto ¿entráis el resto? perdón yo entramos detrás sí entramos han terminado ya han terminado ya con él deja de hablar y observa algo que hay a tu espalda Moon claro que llevas la ballesta le ha cantado vamos le ha cantado le ha cizo le ha tizo le ha tizo tira la iniciativa yo también me lanzo yo también me lanzo automáticamente vale un momentito un momentito porque yo he dicho que mamá se ha olvidado porque yo me había olvidado los datos muy bien esto acabará bien venga vamos a tirar la iniciativa de acuerdo un momentito que tengo que preparar un par de cosas antes de enseñaros cómo está la cosa este está este está aquí os voy a traer ya estáis en roll 20 vale vamos para allá y tal como yo lo he visto corregidme si me equivoco Senda se ha quedado en el pasillo Kenia se ha quedado en el pasillo Arno anda por ahí el primero que ha entrado ha sido Briand ¿estáis viendo ya el mapa? si Moon y Colvain Brion Colvain y Moon bueno se lleva a todos y luego ya vemos lo que hacemos un dado de 20 más tu modificador de destreza yo 13 con 13 10 más 3 11 más 3 está muy bien Brion 14 decirme el número total por favor Moon yo 13 Moon 13 14 Colvain 16 más no tengo mi destreza que era si no me equivoco 1 Kenia Kenia 17 Kenia no te oigo yo no si si tiene yo no 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 esto es en el pasillo ¿qué ha dado? el de 20 el de 20 más destreza y alguien que tire por el cerillo por favor ¿que alguien que? tire por el cerillo que alguien que tire por el cerillo tira tú tira tú cuando tú tiras por cerillo no viene muy bien destreza espera tira yo más uno 10 ya he tirado vale 16 muy bien senda 4 no ¿qué dices? vale pues todo esto para al final poner a la vista algo que había dentro de su caja fuerte que hace que nos delate que todo desgraciadamente empieza Standor que da un par da un par de pasos atrás se lleva la mano al pecho como si tiene unas palabras arcanas toda su figura toda su figura se convierte en una especie de niebla plateada ¿qué hace? se convierte se convierte en un punto en el aire y desaparece mira que bien os dije que el máster os dije tenemos un enemigo tenemos un enemigo tenemos un enemigo el máster nos bajo colme colme te toca me pego un paseíto cuando me toque un enemigo me arme vale vale yo me pongo aquí puedes controlar sí y me reservo una acción si aparece le meto si aparece si aparece tu alcance exacto vale nada más como os recuerdo que la puerta está abierta a vuestra espalda vale un momento un momento que leo el furia un momento puedo hacer furia ahora no puedes entrar en furia si quieres si tienes un punto de esfuerzo todavía pero recuerda que la furia si no haces daño y no te hacen daño se agota sí es verdad bueno me quedas aquí nada más vale kenia primero querría saber qué hago con este animal negro ahora mismo estás sola estás sola con él y donzarillo Arno Arno está tumbado al suelo esperando instrucciones volveré con mis compañeros mientras senda vigila vale qué haces guardas una acción también un hechizo sí cuál vas a guardar sí eso va a hacer falta cuál vas a guardar un momentito que voy a mirarlos que no me acuerdo yo ya el proyectil mágico estaría bien te queda puntos de poder de poder 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 lanzaste un proyectil mágico lanzaste un orden cromático te debería quedar uno 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 tengo apuntado uno si quieres eso y no hice nada más tengo uno te concentras en tu en tu hechizo de los proyectil mágicos tus ojos empiezan a brillar Brion bien yo me voy a mover ¿cuántos cuadraditos me puedo mover? te puedes mover hasta seis pero cuando pasas por donde son tus aliados cuenta como perro difícil cuenta como dos dos tres diagonal sin problema cuenta como uno cuatro cinco seis vale y y me quedo ahí y te guardas una acción entiendo no si no no vas a poder atacarle si pasa a tu lado más que con una reacción vale reservo un ataque con mi cimitarra vale eh Moon yo me muevo uno dos tres me quedo ahí desenvaino la el alcoalaer mi espada y me quedo ahí con la para meterle como dice Colvain para meterle si se acerca va eh Zelda se viene aquí se pone aquí escucha el revuelo pues mira y dice ¿qué ocurre? con la valla está en la mano y volvemos al principio de la ronda y toca a Thandor Thandor reaparece uno uno dos tres cuatro cinco seis sum inmediatamente Brion tiene su ataque ¿cómo ha contado seis este chiquillo? ¿estaba aquí? en diagonal obvio dado de diez dado de veinte dado de veinte dado de veinte eh Senda Senda también va a atacar y Kenia también tiene su ataque si quieres he sacado un diez ha sacado un diez diez más tres diez más tres le das ¿qué daño? daño es yo se me tarda un dado de veinte más cinco ¿qué dices? un dado de seis ¿qué te gusta? seis perdón más tres cuatro más tres siete muy bien eh Kenia te toca tienes tienes tus tus ojos están brillando ves por el rabío del ojo entre la puerta y la esquina que estando ahora parece inmediatamente a tu alrededor los tres proyectiles flotan e incluso girando por la esquina impactan directamente en él tira el daño de tus de tus proyectiles que es un dado de cuatro más uno si no me equivoco en cada uno no sirve ¿qué destino? ¿es qué? cuatro 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 más cinco ¿no? o 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 más uno sí más uno vale cuatro más uno cinco el primero ¿otra vez? tienes tres proyectiles ¿tres? tres más uno cuatro son nueve y dos más uno tres eh Tanto aparece echa a correr Brion lo ve pasar hace una floritura con la espada le pega un corte y de pronto detrás de la puerta curvando en el aire los proyectiles de 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 y el hombre cae pone una mano en el hombre en el hombro de Brion levanta la mirada tose sangre no y cae al suelo vale ninguno está orgulloso de esto pero lo hemos ha sido ha sido muy cruel ahora vecen tu madre no y se oye detrás de ese nalto claro eso era muy previsible eso era muy previsible hablo hablo habla con la bestia anda curva voy a arreglar voy a arreglar esto esperad sé que voy a arreglar esto te vas a arreglarlo tú y después lo voy a arreglar yo como el otro día espera espera no esto es un momentito que estoy mire crear agua no torlar panteras negras la mantera da un par de pasos moviendo los hombros mirando a senda ya ya sí sí es que no tengo no tengo puntos para hacer eso así que le digo sienta haz una tirada de sabiduría con desventaja de simbiosis pero lo dice muy convencido te permito te permito hacer la tirada porque por tu conexión con los animales te pongo desventaja porque acabas de asesinar a su dueña sí 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 que lo entiendo tiras un dado de 22 veces coges el peor resultado y le sumas tu sabiduría sí y 19 cogemos 12 sabiduría más 2 14 ardo se acerca da tres pasos mira a a senda al pasar que está pegado al uro respirando súper fuerte te dan una mirada a ti brion y se tumba junto al cadáver de 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 zandor ay por favor yo quiero irme de aquí dar una galleta por favor galletita galletita pero vamos a dejar a este hombre así moribundo está muerto está muerto o peor está muerto creí que no me acabo de para arrebatarlo para arrebatarlo me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado por completo poner el mapa para que la gente viera lo que estaba pasando pero no pasa nada en su cadáver no os olvidéis que bonito querido público no os olvidéis lo podemos hacer peor sí sí lo vamos haciendo peor cada vez claramente en su cadáver no hay nada de gran valor pero tiene un amuleto que parece valioso colgado al cuello lo cojo entre los gruñitos de arno le levantas con cuidado el amuleto tenemos dos pares con el bicho ahí a ver no en serio ¿qué hacéis? no corto dos irme ¿a qué? si puedo irme seguimos en el mapa seguís ahí seguimos en el mapa vamos a enseñar a la gente para que por lo menos vamos al mapa el mapa que me curra todo un mazo guapo este era Thandor la gente no lo ha visto se ha teletransportado desde aquí hasta aquí pero lo han pillado a la que se iba y bueno vale os vais alejando entonces con cuidadico uno a uno lo dejamos ahí sí en principio no hay mayor problema salvo el ataque de pánico que tiene en senda y llegáis al balcón la escalera que sube hacia la torre de observación ¿subís? sí sí subimos vamos a salir de aquí por favor subís llegáis a la torre de observación todavía el telescopio los libros los apuntes sobre el comeda el ventanuco por el que ya podéis ver las estrellas porque se ha hecho de noche en todo este tiempo ¿salimos? salimos ¿salís? sí salimos y finalmente volvéis salimos salimos salís de Sandorburgo y volvéis a estar en el el claro en el que entraste en el campamento orco vacío vale yo a mí me gustaría hacer una pregunta antes de descansar teniendo en cuenta la situación en la que estamos ¿qué proyectos de futuro se hacen? quiero decir si no no vamos a volver con los escorpions un momentito una pregunta ¿qué te parece si vamos haciendo un descanso y en el descanso hablamos del tema? vale venga ¿podemos hacer un descanso? ¿lo vais a hacer aquí? aprovechando la hoguera que hay ¿o vais a ir a otro sitio? yo creo que aquí nos quedamos ahí ahí nadie va a venir a buscar el único peligro del principio ahí es una pantera ahí abajo con hambre cabreado ¿qué vamos a hacer con la pantera? yo si si me si tuviera si estuviera solo me la llevaba pero somos cuatro no nos vamos a quedar por una pantera dices en las somos cinco y el cerillo le aterra a ver cerillito tú es que eres como especial tú eres de todos entonces tú no cuentas bueno que eso que la dejamos ahí que es una pantera se verá un conejo y vivirá feliz el resto de su vida si queréis si queréis matarla me lo pongo fervientemente no tengo más intención de matar a nadie inocente hoy yo creo que deberíamos llevarnos la pantera y sepultar el castillo yo iba y mi pregunta iba por ahí es decir vamos a dejar este panorama detrás que si alguien nos viene siguiendo en nuestra busca se lo va a encontrar y va a saber lo que hemos hecho vale alguien va a dejar testigos en la retaguardia alguien tiene TNT que 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 tengo polvo de taco esto explota por ejemplo y mezclar no tenemos nada que explote a mí si me decís primero ¿cómo sacamos una pantera en contra de su voluntad de un alguien le ha preguntado al máster cómo es el muro que lo que está debajo de la carpa para ver la otra vez nos lo dijo era un muro de torre de un castillo un muro de piedra desde aquí podéis ver ¿estáis fuera de todos? ¿habéis salido? sí recordáis que era una tienda de campaña que estaba ocultando dentro de la torre y lo primero que se veía nada más entrar en el ventanuco en el ventanuco puedes percibir que el ancho de la piedra era piedra blanca gorda piedra gorda como dice Broncano pero si si demolemos de alguna manera lo que es eso tapamos la entrada ya nadie sabe que allí abajo había un castillo excepto por el escombro pero pero la pregunta no es esa la pregunta es ¿cómo quieres demoler un castillo? yo tengo un líquido gris que no sé para qué sirve dicho así sí no sería realmente conveniente que fuera un líquido de demolición de castillos si investigas qué es el líquido a lo mejor si lo mezclamos con el talco eso solo sé bueno escúchame intenta echarle un vistazo a la cosa esa gris a ver si te sabe no sé ya lo he observado con atención y no es algo que yo reconozca por el aspecto la textura y el olor eso ya lo hicimos se lo ha apuntado se lo ha apuntado chaval eso ya lo hicimos la partida anterior y lo que salió de la tirada es maravilloso y no lo y no lo reconocí no es algo que yo me está petando mucho más fuerte que vosotros los tres y lo sabéis total vale entonces si no lo reconociste no lo podemos usar para volar esto entonces hay dos opciones o hay otra opción que es cavar y echar arena dentro de la torre hasta que se llene de arena o hay otra opción que es irnos comprar una gata punta volver y derruirlo Moon Senda tira de tu manga y te dice ¿y qué pasa con la criatura que nos dijo Zandor que lideraba los orcos? no la hemos encontrado es verdad el jefe de los orcos el jefe de los orcos hemos encontrado estos títulos que tienen mucho valor y hemos decidido que hemos acabado con la misión que estamos haciendo pero como estamos hablando de qué hacer con todo esto no solo es la pantera tenemos que tener en cuenta también que está eso dentro más motivos para enterrarlo todo o quizá o podernos irnos quizá un motivo por el que nos es el tema es fácil para país para salir picando o para no acampar aquí sugiero ¿no? ¿naví? ¿alguien? salda mira nos mira a todos menos Michael que alguien piensa en el grupo algún día será el mayor espiero entonces se trata de irse corriendo el peligro de que es lo que sea y la pantera vengan detrás vale que corran la pantera no va a venir la pantera y si viene un orco grande que nos teníamos que haber cargado hace un tarde lo cargaríamos pues ya está vámonos andando ya vámonos para el pueblo ¿cuál es el pueblo más cercano? el pueblo más cercano es Descanso del Río del cual el Alguacil es el que nos había encargado la misión el que vende el talco la hemos hecho súper bien además de puta madre ahí podríamos ahí podríamos volver porque hemos cumplido lo que nos pidió hemos cumplido todo lo que él cree que hemos cumplido y si nosotros decimos que es el bueno vamos para el pueblo hasta que un orco gigante se lo coma se lo va a creer no hay por qué hablar de lo que él no habló claro vámonos para el pueblo él no sabía nada de un hueco grande nada vale pues Descanso del Río está un par de kilómetros a buen ritmo es mediano vale y y bueno acabáis de camino eh senda eh bueno es igual lo pasamos un descanso eh senda parece pensativo se pasa un rato callado y al final os dice mira hacia Brion señor Brion eh usted dijo que que ahora que somos que hemos luchado juntos y que hemos derramado sangre juntos que somos un equipo ¿no? sí sí y usted señor Itamun dijo que que podía ir con ustedes ¿verdad? sí claro nunca he tenido mucha gente en quien confiar pero creo que ahora tengo que confiar ni la tienes lo abrazo espérate espérate que viene Inbarro espérate que se me dice no he dicho nada no he dicho nada no he dicho nada seguimos seguimos creo que creo que es hora de que sepan la verdad sobre mí escuchamos atentamente estaba mintiendo puedes 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 sincerarte con nosotros todos tenemos un pasado mientras seguimos andando tiro iniciativa por si sacas el hacha así lo de la hacha así lo de la hacha este ejecuto bajo muchas circunstancias te lo recuerdo esta es una circunstancia a la cual lo puedes ejecutar también a ver que está el chaval sincerándose hostia venga os dice algún día seré el mayor espía de Valdanar pero ahora mismo no hay mucho mercado para los grandes espías de 15 años todo este dinero todo este dinero todo este dinero solo lo podremos cambiar me imagino que ya lo han pensado o bien ganándonos el favor de un noble con la moralidad de un criminal o bien ganándonos el favor de un criminal con la influencia de un noble y creo que yo puedo dar el primer paso ayudarles a dar el primer paso en ambos ¿conoces a un noble con la influencia de un criminal? no, no, no ni mucho menos no, no, no pero a mí me pidieron que le siguiera me pagan le pagaron para que les localizase y empezara a seguirles y informase a alguien de todo vale ¿quién te paga a cena? ¿quién te paga a cena? ese alguien está en descanso del río y pertenece aunque es de rango muy bajo pertenece a la colmena en el momento en que escucháis las palabras la colmena lo conocéis vale es un rumor un rumor que corre por todo el imperio por todo Valvanas de una organización criminal patrocinada por nobles por organismos oficiales en la que se mezclan comerciantes con mucha influencia con matones de poca monta es como una especie de enjambre de de crimen que corre por el submundo de todo Valvanar muy peligroso y real solamente en la medida en la que los iluminati puede ser real algo un nombre reconocible algo que existe en el imaginario colectivo de todo el mundo pero que nadie quiere creer que realmente exista y nos dice unos cuantos chavales como yo huérfanos del sitio que dije la otra semana que soy huérfano trabajamos para un un matón de la colmena a ese matón alguien le contrató para que persiguiera durante un tiempo a todos los grupos de escorpiones y nos mandó a uno de nosotros con cada uno de ustedes y a mí me tocó ¿Cuál era tu función exactamente? ¿Qué es lo que te encargaron exactamente? Pues solamente estar con ustedes saber de enterarme de lo que hacía estar lo más cerca posible ver las decisiones que tomaban e informar de todo a Marlon que es el tipo que que te ha contratado que te ha contratado sí es el que me lleva dando de comer cinco años básicamente porque no ha cambiado nada pero él trabaja para otra persona él le encargan él trabaja para otra persona que trabaja para otra persona que trabaja para otra persona es una organización piramidal estoy seguro de que Marlon podría seguramente cambiar todo este dinero pero dar un primer paso necesitaremos caballos necesitaremos comida necesitaremos ropas necesitaremos pasaje en barcos sea lo que sea lo que queremos hacer y creo que Marlon no es un hombre de fiar no me entiendan mal no es un hombre en el que podamos confiar pero es un hombre con recursos bueno había la posibilidad de no decirle exactamente cuánto dinero tenemos que no como que existe la posibilidad antes me corto un brazo no llevo ni un duro encima conseguir conseguir de él lo suficiente para tener medios para viajar y luego ir a otro sitio donde podamos confiar un poquito más en la persona con la que vayamos a tratar a ver Cerillito escúchame muchas gracias por estar sinceramente con nosotros es una pieza más del equipo y te has ganado una parte importante de este dinero para que no tengas que volver a trabajar con quien no quiera trabajar pero hay un problema cuéntame hijo que o bien si van a hablar con Marlon o bien tienen que fingir que no me conocen porque mi trabajo es estar escondido en el bosque mientras ustedes vienen aquí con alguna excusa o bien tienen que comprar mi libertad porque tú eres de Marlon pero vamos a comprar la libertad del chaval el angélico ¿no? digo yo estoy harto de desconfiar pero ¿por qué ahora esto es verdad? y antes quizá puedo elegir un esperado acontecimiento pregúntaselo hombre la posibilidad de quedarse con una parte sustancial del dinero es posible que haya cambiado levemente su perspectiva sin otro tipo de consideraciones éticas puede haberle acercado a decirnos la verdad lo que sí me gustaría saber es en qué condiciones perteneces a Marlon y qué deberíamos hacer para comprar ¿cuánto cuestas? ¿cuánto cuestas? ¿y si hay algo más que el dinero? en cuanto a mí personalmente no respecto a Marlon 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 me me sacó de las calles del sitio en el que crecí que no me acuerdo cómo se llama ahora hace ya cuatro años y me ha estado entrenando me ha estado alimentando es parte de lo que hace la la vigilia yo la vigilia la volvera la volvera me entrené he estado hasta hace muy poco en frontera en la ciudad de frontera está al noreste de allí y en las calles aprendiendo a robar y aprendiendo a a mendigar y a intercambiar información hacer recados para él a cambio de nada nada más que estar obviamente atado a su lealtad pero estoy seguro de que con todo este dinero no sé cuánto cuesta no sé cuánto cuesta mi libertad pero seguro que con todo este dinero podemos pagarla yo estoy dispuesto a que salga de mi parte vamos a negociar vamos a negociar tu parte hay un punto a tener en cuenta si compramos la libertad de cemula no, no, así de claro no me he enterado no me he enterado lo que ha dicho Colvin vamos a negociar ¿qué? vamos a negociar tu parte y te lo vas a pagar tú mismo espérate un segundo yo quiero puntualizar algo si compramos si compramos la libertad de senda exponemos a Marlon que le conocemos si le exponemos que le conocemos Marlon sabe que senda sabrá cosas de nosotros sí, obviamente me imagino además de comprar mi libertad tendremos que comprar su silencio porque a él le están pagando por informar sobre ustedes si ustedes se van a marchar de aquí nos estamos liando vamos a ver punto uno si nosotros compramos la libertad de senda senda es nuestro con lo cual esperate un segundo con lo cual lo que dice Colvin que parece una locura es una gran verdad tú tienes tu parte y nosotros compramos tu libertad con tu dinero y por lo tanto tú eres libre sí, sí, sí por supuesto estoy dispuesto a que esto salga de mi parte es correcto claro, claro es correcto tomarte el dinero no es nada proporcional a las personas que son técnicamente señor Colvin desde el respeto y la admiración encontré el pasadizo a abrir el pasadizo y abrir la caja con tres veintes naturales que no se esperaba aquí el men así que se me lo perdí eso es cierto creo que por lo menos una parte igual que las del resto me la he ganado en justicia creo que se ha ganado creo que se ha ganado creo que se ha ganado la quinta parte vamos a ver ahora en serio hay un problema con esto darle la quinta parte no es un problema más dinero son muchas vacas el problema es que la cantidad de dinero sea tan alta que el tipo en cuestión flipe porque no sabemos cuánto es si sabemos cuánto es le podemos decir tenemos eso que pides más cien pero no podemos ir allí y decirle ¿cuánto es? tira de aquí a ver técnicamente no podemos iniciarnos del cerillo no podemos iniciarnos del cerillo a nivel dividir esto entre cinco y que sepa cuál que cantidad es Carlos Carlos ¿qué tiene que hacer un ser humano? Carlos no está perdón ¿qué tiene que hacer un ser humano para que Colvin se fíe de él? teniendo en cuenta que ha estado a punto de morir dos veces pues no sé me fío de vosotros y de repente entráis con los objetos mágicos y el mago desaparece y casi mata a alguien pues no me puedo fiar tengo una desconfianza natural lo siento vale pero la culpa de que el mago haya flipado da igual y hemos entrado con las armas que le hemos dado Colvin también ha entrado con la espada he mencionado la ballesta pero tú has entrado con la espada y el escudo también vale no ha sido senda vale el alimanícolo que ha hecho todo el rato se ha ayudado vale pero el cerillo no me fía al principio nos fiamos de él y al final era mentira pero ha ayudado en medio bueno un poquito bueno aunque sea un traidor resulta que no producía resulta que resulta que y aunque sea un traidor se ha ganado la quinta parte eh sí si lo sigue siendo si lo sigue siendo estoy aquí delante estoy aquí delante ¿qué está pasando? disculpa un segundo cerillo cerillo los mayores estamos hablando además no nos engañes tú no tienes 15 años eh abre la boca vamos a ver ¿se ha ganado la quinta parte? sí ¿vamos a negociar con el tío ese? sí sí vamos vale la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Marlon es un tipo Marlon es un tipo corrompible cualquiera que sea el precio que le están pagando por informar sobre ustedes si ustedes le dicen mira vamos a desertar no vas a saber nada más de mí y le pagan más de lo que le va a pagar el otro aceptará sin problema su reputación su reputación es lo que más hasta que llegue alguien que le pague más todavía que llegue el otro y le pague más que nosotros lo que yo no quiero es que ese tipo sepa cuánto dinero tiene es básicamente lo único que digo claro porque aparecer de repente para decirle te compro a este esclavo y es poco indicativo que de repente tenemos un montón de pasta que somos eh joder escorpiones 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 que vamos a desertar de repente compramos la libertad de un tipo somos escorpiones y vamos a regatear perdón ah vamos a regatear vamos a regatear y vamos a decir que no tenemos un pavo y al final vamos a ir las penas a comprar la libertad no podemos decir que no tenemos un pavo y luego pagarle porque queremos comprar la libertad lo que tenemos que hacer es decirle que no decirle que no tenemos lo que nos pide no si lo tenemos pero no tenemos más ¿cuánto quieres? 300 joder nos dejas tiesos tus muertos 250 que tengo que comprar caballo paguemos casi todo por un chaval que no nos importa en vez de que darnos un montón de pasta eh venga ya Carlos Carlos la quinta parte con lo que vamos a pagar el cerillo todavía será millonario o sea cuando descuente su parte cerillo todavía tendrá dinero pero que no es creíble que el tipo se crea que vamos a gastar todo el dinero que tenemos es la libertad del ¿cómo va a creerse eso? pregúntale a Moon Moon ¿pagarías todo lo que tienes por el cerillo? yo de mi parte mientras se la pague el de la suya sí yo de la mía no de su parte sí le pagaría lo que pasa es que yo estoy escuchando y es un problema todo el rato en estos ratos sabéis habéis acabado charlando y estáis como a 300 metros en la oscuridad del bosque empiezan a estar muy cansados veis las luces de descanso del río y de todas formas luces hay alguna antorcha en la calle ya por si acaso viene algún chacal pero está todo el mundo durmiendo chacales qué bonito bueno estas cosas como funcionan no es tan difícil vamos a descansar y mañana por la mañana buscamos al tío compramos la libertad de este haciéndole ver que tenemos el dinero justo y nos vamos vale vale sí sí sendos dice con el tema del dinero de marlon tenemos tanto que más más que la cantidad más que la cantidad que queramos hacerle creer que tenemos el problema va a ser si acepta el dinero en este formato y cuánto ese es el problema cuánto tiene disponible me sorprendería que tuviera 30 o 40 piezas reales sería una locura no suele él nunca tiene encima lo coge de algún otro sitio que no sabemos dónde es pero no estamos hablando de una diferencia o sea de cenas quizá de monedas no miles como tenemos aquí casi mejor darle la cantidad que sepamos que nadie va a poder cubrir después sí pero entonces damos la inversión de tenemos estamos y no podemos dar esa impresión que le vas a pagar que le vas a pagar en títulos de en títulos de terrenos de otro país muchachos si los acepta de los más no tiene por qué no lo sabemos tenemos de los más y además mañana por la mañana cuando abra el estanquero vamos a ver si nos cambia sí claro en el bar en el bar nos cambian seguro en el bar mismo en el estanco que es donde se hacen estas cosas vale entráis en un descanso del río pues sí pero yo voto yo a ver si entramos al descanso del río a ver al pueblo al pueblo yo creo que no no nos quedamos aquí en el bosque resguardaditos mejor porque se acamparen en el bosque sin problema es que entrar en el bosque descansamos mañana por la mañana fresquitos y con todos los puntos entramos y nos y lo que haga falta vale montáis un pequeño montáis un pequeño campamento improvisado ahí y pasan bastantes cosas la primera es que subís al nivel 2 todos vosotros me convierto en portera cosa que vamos a ir manejando personaje por personaje en orden alfabético porque así es como lo guardé aquí vale ah me envié